Hola niños, ¿listos para jugar y cantar con las vocales? Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared ¡Todos! Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared Ahora vamos a cantar toda la canción con la letra A Anamasca parada en la pared, en la pared, en la pared Anamasca parada en la pared, en la pared, en la pared Anamasca, Anamasca, Anamasca parada en la pared Anamasca, Anamasca, Anamasca parada en la pared Eso estuvo muy divertido, ahora vamos con la letra E ¿Y cómo sonará con la I? ¡Cantemos todos! ¡Ahora cantemos con la O! ¡Como osos gordos! Ya solo nos falta la U ¿Están listos? ¡Lo logramos! ¡Muy bien niños! ¡Adiós!